También que siempre ha habido chorros, maquiaveros y etapaos, contentos y amargaos, madores y lunes, pero que el siglo XX es un repliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, que vivimos revoltaos en un merengue, y en el mismo lodo, todos manos y aos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que el traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados, diez calafones, los simbolares no son igualados, si es lo mismo el que es la mura, o el que roba en su ambición, da lo mismo que sea pura, colchonero, rey de bastos y un poquito más de guitarra. Que falta de respeto, que atropezo a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vicky, Pablo, Banchel y Capuñón, Cantaz y Balmón, Mocato y San Martín, igual que en la vidriera es respetuosa, de los campagajes se ha mezclado la vida, y herida por un sable siempre marcha de llorar, la Biblia, ¿dónde? Juntos un calefón, Juntos un calefón, Siglo XX, Camarache, Problemático, El que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dale no más, dale que más, que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, séntate ahora, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, noche y día como un fue, que el que vive de la mina, que el que mata, que el que cura, pues no pueda creer. Ese fue el primer tango que escuché, allá por mis 14 años, había que llevar un tango, no sé, había que llevar algo a la escuela, y a mí se me ocurrió que podía llevar un tango, y mi padrino me dio un CD de Julio Sosa, y ahí escucho Camarache, y ahí me cambió la vida, no sé si para bien o para mal, pero que me cambió, me cambió, tenía 14 años y escuchaba, igual no me gustaba el tango, en esa época solo escuchaba Julio Sosa, y Julio Sosa hacía de todo, aparte me gustaba mi abuela, también entonces que Silla Alcorso, que María, qué lindo ese María, que me gustaba, ¿te lo acordaba un pedacito? Sí, me acuerdo todo. Gracias. 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 Gracias.